Porcel Por primera vez Hoy tiene que ser ¿Te animás? Mira Después de todo Empecemos de nuevo Acá estuvo El polaco, ¿no? El polaco de Goyeneche Cantó un bolerito, ¿no? Cantó un bolero Y entonces yo estoy habilitado Y entonces Perdón, polaco Malena canta el tanto Como un ingenio Y en cada verso Su corazón Ayullo del suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena Le abandoné Tal vez Allá en la infancia Su voz de lóntona Tomó ese tono oscuro De callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango Con voz de sombra Malena tiene pena Le abandoné Tu canción Se hace amarga en la sal Tus ojos Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malena canta el tango Con voz quebrada Malena tiene pena De la canción Le abandoné Le abandoné Berret ¡Gracias!